Música Quisiera hablar contigo Tal vez será molestoso Y venir a tu casa Música Vamos a gozar En distrito de San Juan de Rontón Para todo el Perú Música Música Señora huevo en las noches Quisiera hablar contigo Tal vez será molestoso Y venir a tu casa Música Llamar a mi A tu estudo No quiero hablar contigo He venido a volverle Llamando de tu hijita Música Deme la mano mamá Aunque ya llame lento Porque tomar un teléfono Música Aceptado Agarra tu pañuelo Toma un teléfono Pasando una de Sin mi santo Música Dame la mano mamá Te caigo en la arena Porque tomar un teléfono Aceptado Agarra tu pañuelo Toma un teléfono Pasando una de Sin mi santo Vamos a gozar Con producciones musicales Rocío Para todo el Perú Vamos Martín La ciudad Mariano Chirván Por San Juan de Villanueva 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 Chirván Música Gracias por ver el video.